¿Cuáles eran los elementos que siempre quisieron tener o que tuvieron algunos compañeros de ustedes y no pudieron tener? Creo que lo que más flasheamos es la infancia. Mochilita con ruedita. ¡Ese día! Pero amigo, acá no podían tener ni un fin de ruedas. Hacen una cuadra bien y la 16 hay que hacer una pala. Ah, me acuerdo que una vez una compañera llevó, te juro que ese día flipé. No flipéis. Llevó una caja, enorme la caja. Abre, tenía tipo un candadito chiquitito, saca a Seaman lleno de colores. Pero marcadores, altos marcadores, ¿viste? Y después dice, ese es el primer piso. Me haces ahí... Lápices. ¡Wow! Bueno, saco así... Stickers. ¡No! Ahí sí que me ganó el instinto, man. Creo que en ese tiempo yo tenía un cabello negro. No sé por qué me gané. Y... ¡River, man! Yo también he pasado en tercer grado. Era que una compañera tenía ese... No era tan grande así, pero era... Compacta. Era un cuadradito así. Y tenía para tipo una contraseña, ¿viste? Que vos girabas así y todo. ¡Ajá! ¡Jajá! Un candadito. ¡Jajá! ¡Qué lindo que es, bro! Te juro, lo que siempre quiso. Encima yo jugaba, ¿viste? Y trataba de no hacerse un día, ¿verdad? No hacerse un día así.